La vida es pura pasión Hay que llenar copas de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín Abel es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale La vida es competición Hay que soñar ser campeón La copa es la bendición La ganarás Go, go, go Tu instinto natural Vencerá tu rival Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir Mucha polaria Mucha polaria Mucha polaria Mucha polaria Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale